¡Muy buenos días Panamá! Hoy es martes 26 de julio. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que empezamos con nuestra crisis. ¿Qué ha habido en avances? ¿Qué se espera? Hoy va a haber una reunión de alto nivel del sector productivo. Pues esperemos que ahí salga esa incorporación de esa tercera pata de la mesa a este diálogo en Pernomé, donde ha habido sus altas y sus bajas. ¿Qué debe pasar con la canasta básica y este montón de productos que se están pidiendo? ¿Realmente está en juego nuestro modelo económico de libre oferta y demanda? Vamos a ver qué va a pasar. José Puente del río Pacora está abierto. Ayer productores y residentes se hastiaron y lo abrieron a la fuerza. Esperemos que la sangre no llegue al río y casi literalmente en estos cierres donde el sector productivo, como acaban de oír a la gente de Anapor, está ya perdiendo la paciencia. Un día en el que, bueno, como se había dicho, ayer el gabinete ya presentó este proyecto para eliminar la ley de incentivos fiscales al sector turístico. Un día también en el que se está introduciendo un nuevo proyecto de ley para bajar los aranceles de productos de la canasta básica. En el mundo, pues, Myanmar, y ojo, pues hoy fueron, esta madrugada, fueron ahorcados cuatro disidentes en unas ejecuciones dadas que no se, bueno, ejecuciones que no había en Myanmar desde 1988. Así que tensada la situación en el mundo, pues, y los compuestos sobre todo en la Argentina. ¿Qué debe pasar con el gobierno de Alberto Fernández, que se literalmente está durmiendo con el enemigo? Una crisis política, social y económica en este país con un peso en caída libre y que, pues, y una inflación, pues, que está como un cohete. Don José. Buenos días, Fernando. Don, a ver. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Contenente Radio y en Canal 21 Next TV. Un placer compartir con ustedes hoy, 26 de julio, una fecha interesante hoy, el asalto al corte. Ahora le hablo un poquito sobre lo que está pasando en Cuba. Permítame comenzar diciéndole las noticias que son, que están en el fogón o en la cocina ahora mismo, que son noticias que todos nosotros los panameños debemos conocer. Primero, un estimulante. Ayer tuve la oportunidad de ver al Papa Francisco en Canadá, en el área de los indios Mazuhiqis, allá en el occidente de esa república, de esa provincia de Alberta, pegada con Alaska. En un acto lleno, estaba presente el primer ministro Trudeau y estaba presente la gobernadora general, Mary Simon, que es indígena y es la gobernadora general de Canadá. Y estaba presente el Papa Francisco y miles de la tribu de los Mazuhiqis. Allí, en una emocionante ceremonia, el Papa Francisco, emocionado, profundamente emocionado, pidió perdón a los indios por el genocidio que se había cometido, por el papel que jugó la iglesia católica en todas estas escuelas en las que se intentó borrar la cultura de los niños y de que se abusó de ellos y más de 4.000 niños indígenas de todas las escuelas en Canadá fueron asesinados. Y hay una investigación. Francisco estuvo en el cementerio y en áreas del cementerio oró por los niños. Hay una ceremonia muy bonita que me da la atención, Fernando. Los indígenas tienen en esa área de Canadá. Tienen una ceremonia y dicen que cuando uno llora sale el amor y recogen las lágrimas en un papel. Y ese papel lo depositan en una bolsa. Esa bolsa, cuando termina todo el proceso, es quemada y se hace una ceremonia especial de tambores y de cantos porque se está liberando el espíritu divino para corregir los errores y distribuir el amor. Hermosa ceremonia. Los indígenas le entregaron un penacho a Francisco. Y se lo puso. Los indígenas lloraban cuando él hablaba. Pero también un grupo importante de los indígenas le solicita a Francisco que entregue los documentos que tiene la iglesia para continuar la investigación de lo que ocurrió desde el siglo pasado hasta casi 1990. Y se siguen descubriendo áreas donde hay tumbas masivas de niños indígenas. Una ceremonia impulsada por el gobierno de Trudeau, un acuerdo hecho con la iglesia católica. Me pareció extraordinaria, extraordinaria el discurso del Papa Francisco ayer. Emocionante la ceremonia el Papa llorando y pidiendo perdón. Este es el segundo Papa que visita Canadá porque Pablo Juan Pablo II lo hizo dos veces, pero este fue a pedir perdón. Estará ahí hasta el 29 recorriendo otras áreas. Le estaremos dando seguimiento para informarles. Otra noticia que usted debe conocer es la intensidad de las confrontaciones entre potencias con la República Gabor China. Ayer en Gran Bretaña, Fernando, se dio el primer debate de los dos líderes conservadores que se van a disputar la campaña. El ex ministro de finanzas, Rishi Sunak, y la ex ministra de relaciones exteriores, Liz III. Ambos participaron en un debate. Lo fundamental de ese debate, Fernando, el tema del televidente Israel de Escucha, fue que los dos candidatos coinciden en declarar a China el enemigo fundamental del futuro. Y que no se cometa, dicen los dos candidatos, el error, como pasó ahora, de depender de Rusia para el petróleo y el gas. Y que ellos no van a cometer eso. Esto inmediatamente provocó la reacción de la República Popular China en la vocería del Ministerio de Relaciones Exteriores que dice que no le metan más fuego a la candela. China reaccionó fuertemente frente a esto. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos va a ser primer ministro. Y recuerda nada más en la estadística la importancia de ese debate y por qué China reaccionó. Inglaterra es el primer país importador de productos rusos, chinos, de Europa. De la región europea es el primer importador y es el sexto exportador hacia China de alta tecnología. Entonces, ya usted tiene una idea clara de lo que está en juego en ese planteamiento. ¿Por qué esto es importante? Porque eso ocurre simultáneamente a que Nancy Pelosi anuncia su intención de visitar Taiwán. Y esto provocó la más airada reacción de la República Popular China que dijo que hubiera consecuencias impredecibles si ella llega. Los militares norteamericanos sostienen que Nancy Pelosi no debe hacer ese viaje porque incluso podría haber un atentado. interno. Este no es el momento para otra atención más. Mientras, el MI5, la inteligencia inglesa, interna, que usted sabe el peso que tiene, y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos coinciden en análisis que hacen a los dos candidatos conservadores ayer con respecto a China. Bueno, el MI6, el MI5 trata sobre los asuntos, el par del MI5 es el FBI y el par del MI6 es la CIA. Aquí tienen la corrección. Exactamente, tiene razón. Es la inteligencia externa. La externa. Y ellos coinciden en declarar a China un elemento fundamental para el futuro como enemigo. Es una categoría muy grave. ¿Por qué eso es importante para la República de Panamá? A ver, ¿y por qué esto le tenemos que prestar atención? Porque China y esa región del Indo-Pacífico, para nosotros es fundamental, no solamente porque China es un usuario importante del canal y de la economía panameña, porque aquí vive con nosotros una interés importante como es China, sino porque Japón también es parte de eso y Japón está en contradicción con los movimientos que China y Rusia están haciendo sobre el mar. Y toda la actuación en el Indo-Pacífico y en el Pacífico Sur tiende a complicarse en la medida que se complica la guerra para Putin, que tiene consecuencias muy graves para Rusia y tiene consecuencias muy graves para todos nosotros. Por ejemplo, Gazprom, la compañía rusa, dice que va a bajar la distribución de gas en 20% y la Unión Europea ayer aprobó disminuir el consumo de gas en 15%. Solo se exceptúa a España de esto, porque depende más del gas. Y entonces ahora hay una política destinada a restringir las relaciones entre China y un traslado de las empresas. Por eso la importancia del acuerdo económico y financiero que se firmó de inversiones entre la República de Panamá, República Dominicana, Costa Rica, con los Estados Unidos para promover inversiones en la República de Panamá, con la infección de traer infraestructura y las compañías que salen. ¿Dónde es la región más importante para ellas establecerse? En la República de Panamá, que tiene el sistema logístico más importante de la región. Por eso es que hay que mirar lo que estamos haciendo en el día de hoy. También, fíjate lo que dijo Sergey Lavrov, que está en Egipto. ¿Y por qué ellos andan en eso? El aislamiento en que ha caído Rusia es tan grave. Que anda visitando todo. Y por allá dijo que el objetivo fundamental de los Estados Unidos, perdón, de Rusia, en Ucrania, es derrocar a Zelensky. Probablemente, Fernando, Zelensky no era tan importante en el mundo cuando salió electo. Pero hoy, por hoy, es la personalidad más impactante políticamente en el mundo. Todo el mundo se quiere tratar con él. En todos lados está. ¿Por ir a visitarlo? Claro. No solamente se ha visitado, sino que él tiene un muchacho de 31 años, que es su ministro de comunicaciones, que es un genio de las comunicaciones, que es el hombre que maneja la Internet para él. Todo el proceso de investigación, de serpionaje, de todo, lo tiene este joven profesional de comunicaciones, que ha hecho de Zelensky una celebridad mundial. ¿Alguien lo duda? Para que usted vea las cosas bien. Bueno, hoy es 26 de julio. Hoy es el aniversario del asalto al cuartel Moncada, de aquella acción casi suicida. No, es que casi no, es como si... Eso va a ser la característica fundamental después de que él llega al poder. La creación de una teoría que, puesta en manos de Che Guevara y después desarrollada intelectualmente por Regis Desprez, el foco guerrillero como elemento catalizador de todas las fuerzas políticas y que iba a generar la gran revolución, eso lo que generó fue la gran matanza de muchos de nuestros dirigentes en América Latina que se lanzaron a la guerrilla desde Argentina, pocas guerrillas de América Latina. Una de ellas, la salvadoreña, el Frente Farabundo Martí, tuvo su propia dinámica. No será hasta por el 80. El M-19 también. El M-19. En cierta medida, los tupamaros, en cierta medida. Bueno, y Sendero Luminoso, que eso sí, tenían una dinámica, pero ellos eran otros salvajes. Entonces, esta situación de hoy, que se celebra en Cuba, usted tiene que ver cuáles son los logros económicos de China, de Cuba. De Cuba. Hoy. Vive hoy Cuba, a tantos 60, cuántos años, 60 y cuántos, 65 años de poder. En Cuba no hay ninguna revolución ya. Se llama antirevolucionario a todo el que piense diferente al régimen. Hay un partido único, el Partido Comunista Cubano, que no ha permitido el desarrollo de ese país. No hay iniciativa. La juventud no tiene futuro. Pero hoy, atraviesa una de las crisis más grandes de energía eléctrica. Puede haber desarrollo en un país sin una energía eléctrica. De los 6 mil y tantos megawatts instalados, térmicos, solo funciona la mitad. Y esa mitad tiene problemas de mantenimiento. Eso es una de las cosas, las cadenas de distribución, la capacidad industrial. Y ellos le dicen toda la culpa al bloqueo. Sin embargo, han tenido, desde la Unión Soviética, miles de millones de dólares que han sido desperdiciados. ¿Quiénes son los que tienen el poder de verdad en Cuba? Bueno, el ejército controla los negocios. Acaba de morir, no hace poco. El ex yerno de Raúl Castro, un general, que era el que controlaba los negocios. El ejército controla las divisas en Cuba. En Cuba no hay ninguna revolución. Compáralo con nosotros. ¿Qué le ofreció esa revolución a los cubanos? Nada. Pero no hay que hablar solamente de lo que mandó la Unión Soviética, sino que también los miles de millones de dólares que metió Venezuela ahí en Cuba. Sí, después. Pero eso fue lo que le dio el oxígeno en la vida del chavismo. Usted compara ello con nosotros. Dos dirigentes. Omar Torrijos y... ¿Qué le dio Omar a Panamá? La culminación del proceso de descolonización. No un país socialista, no, un país capitalista con una mentalidad anticolonial y una posición progresista frente al desarrollo. le dio, terminó el proceso de negociador y se abrió el proceso pluripartidario. No puede haber desarrollos en el mundo. Observe para estos países. En Cuba no hay pluripartidismo. En China tampoco lo hay. En Rusia tampoco lo hay. En Corea del Sur tampoco lo hay. En Corea del Norte. Claro, en Corea del Norte. Tampoco lo hay. Y eso ha llevado a que la conciencia social que expulsa el desarrollo esté simplemente o usted es del partido o si quiere sacar algo se mete en el partido pero el partido no produce para todo el mundo porque el partido tiene una visión unilateral y ahí murió la democracia y limita el desarrollo. Entonces, hoy, Cuba no es un ejemplo del desarrollo para nadie. De nada. Igual que no lo es Nicaragua, igual que a Tujo lo es Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que enfrentarnos a todas estas realidades porque mire ahora Brasil también. Ayer Bolsonaro, que se postuló, le hablaba al país de que todo el ejército brasileño está detrás de él. Y que el ejército brasileño no va a permitir fraudes. El presidente diciendo eso es clara idea de que las cosas no están bien para él electoralmente. Él lo sabe perfectamente. Él sabe perfectamente que Lula lo lleva arrastrado sobre todo por el mal gobierno que él ha realizado. La inflación, el desempleo, la pobreza, el hambre, la falta de una política exterior. ¿Con quién se estaba retratando él? ¿Antes de la invasión de Ucrania? ¿Con Putin? ¿Con Putin? ¿Con quién se llevaba él? ¿Con Trump? ¿Quién promovió el asalto a la democracia en los Estados Unidos? Donald Trump. En los Estados Unidos, él planeó un golpe. Ahora tenemos todas las evidencias puestas en el papel. ¿Por qué es importante mirar esto, Fernando? Es importante mirar esto porque ellos nos expresan a nosotros cuál es el camino. El camino siempre es la libertad. Y termino con estas algunas cosas que usted debe saber también hoy. Hoy, nosotros nos enfrentamos a una inflación global, a una caída del PIB en términos generales en el mundo. Habrá algunos países que tendrán crecimiento, que no llenan las expectativas, pero hay una sociedad reclamando, reclamando espacios, reclamando necesidades. Y hay que actuar de acuerdo a la dinámica de la sociedad, pero teniendo en mente el proyecto de largo plazo. No se puede actuar en el corto plazo destruyendo el futuro. No, hay que construir el corto plazo pensando en el futuro. No es al revés. Y esto, ayer, el petróleo del Texas WTI subió ayer. ¿Por qué esto va a ser fluctuante? Va a ser fluctuante, pero José, hay un anuncio que deben darlo mañana, donde la gasolina va a bajar casi 50 centavos, la de 95, 60 centavos. Claro, porque la agarró en los... Estamos hablando de la producción de hace unos días. Sí, hace unos días. Lo de ayer, yo hablo de ayer, lo de ayer influye en los futuros precios. Lo que quiero decir es que esas fluctuaciones nos llevan a nosotros a tener alzas y bajas, pero también la baja se debe a una contracción de la economía general, al temor de una recesión. De una recesión. Entonces eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Si hay recesión, hay menos ingresos. Y si hay menos ingresos, ¿cómo paga usted los subsidios? Entonces todas estas cosas es importante pensarlas con serenidad, con seriedad. Todos los movimientos sociales del mundo han tenido la capacidad de entender el corto plazo y el largo plazo. Correcto. Entonces ahora, cuando hablamos de Panamá, Fernando, vamos a hablarle del largo plazo también. Claro. A la vuelta. Así es.